La Alcaldía de Catamayo informa. Los 16 GAT municipales de la provincia de Loja recibirán recursos económicos transferidos por el Ministerio de Finanzas producto de la devolución del IVA. El mecanismo para la entrega de dichos recursos es a través de la presentación de proyectos al Banco de Desarrollo, informó la gerente de la sucursal Zonal Sur, doctora Lorena Costa, la mañana del martes 21 de marzo. Como ha sido la característica del banco el servirlos y trabajar en forma unánime y solidaria, se ha creado un régimen especial, un modelo especial para atender este tipo de proyectos. Los proyectos son de acuerdo a las prioridades que tenga cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados municipales. La gerente de la sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo anunció que no existe un tiempo determinado para la presentación de los mismos. Esto va a ayudar a dinamizar la economía, va a dar trabajo a las personas en los territorios donde se haga obra pública y esto va a reactivar en forma positiva y nos va a permitir caminar como Ecuador. De los 16 alcaldes de la provincia de Loja, 11 estuvieron presentes en el auditorio del Banco de Desarrollo para la firma del convenio. Entre ellos, la alcaldesa de Catamayo, abogada Janet Guerrero Luz Uriaga, quien en representación de los alcaldes destacó el trabajo, apertura y apoyo permanente de la gerente de la sucursal Zonal Sur del Banco de Desarrollo. Sobre todo que nos ha dado una apertura incondicional a todos, sin diferencias. El apoyo ha sido no solamente para los municipios, sino también para las juntas parroquiales, para las prefecturas. Ha sido nuestro mejor aliado, el Banco de Desarrollo, y eso es fundamental. La entrega de los recursos depende de la agilidad de cada uno de los alcaldes en la presentación de estos proyectos. A la entidad crediticia añadió la Autoridad Municipal de Catamayo. Y ahora la oportunidad que tenemos de recuperar lo que son la devolución del IVA a través de los proyectos, tiene que ser la invitación ya, depende de cada uno de los alcaldes también con la rapidez o la agilidad que presentemos los proyectos, para poder recuperar estos recursos que sirven mucho a cada uno de nuestros territorios. Para el informativo, Acción Municipal, Eduardo Valdivieso. Por un municipio humanista y progresista. Administración 2014-2019. Acción Municipal de Catamayo.